¿Cómo están todos? Mi nombre es Paola, es un gusto que me estén acompañando una vez más. Les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Tiene que hacerlo para que forme parte de esta gran familia. Vamos a dar inicio con la información, pero antes, ojo, no se les olvide pasar a dejar sus respectivos likes y también sus opiniones sobre todo lo que vamos a estar hablando en este video. Yo creo que estas son las publicaciones que los señores del Partido de Arena nunca se imaginaron que las iban a tener. De Arel Salvador, de 14 diputados con los que arrancó Arena Oficial, la actual legislatura legalmente conserva a 11, pero en la práctica son 10. La curva que está en una especie de limbo es la de Margarita Escobar, por el Departamento de San Salvador, quien ya lleva 10 meses ausente de las actividades parlamentarias y a quien la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le negó un permiso para ausentarse por todo el periodo. Cuadra no sabe con exactitud la situación legal de Escobar, ya que la Junta Directiva tampoco autorizó a su suplente, Guillermo Portillo, asumir las funciones plenas como propietario. Él, Guillermo Portillo, no hizo visitas territoriales ni llevó ninguna propuesta a las plenarias, argumentó el diputado arenero en la entrevista de Frente a Frente. Dentro de las filas de Arena se ha vivido un éxodo masivo de sus miembros en los últimos meses. Han perdido tres diputados propietarios y seis suplentes, junto con 21 ediles en diferentes municipalidades, además de integrantes de estructuras nacionales. Y bueno, amigos, ya que estamos hablando de estos señores del partido Arena, en este caso el rector de la UCA, dice que Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker deben seguir su vida con toda normalidad, o sea que tienen que estar en libertad. Padre, ¿qué opinan ustedes acerca de la decisión del juzgado tercero de Pate San Salvador de decretar detención provisional tanto para el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker, también contra Oscar León, Nelson López, Joaquín Arnoldo, Serna e Inocente Orlando Montano Morales, a quienes se les ha decretado detención provisional y también, pues, medidas alternas a la detención contra Manuel Antonio Hermenegildo Rivas, Juan Orlando Cepeda, Rafael Bustillo y Camilo Hernández, por su condición de salud? Sí, mira, nosotros siempre hemos abogado para que en general en El Salvador no se haga un uso indiscriminado de la detención provisional cuando se da un juicio, ¿verdad? Y creemos que en este caso todavía tiene menos sentido la detención provisional porque han ocurrido muchos años, han ocurrido 32 años, estas personas han estado en libertad durante todo este tiempo y, pues, nuestra posición es que debería seguirse el proceso de instrucción con medidas, ¿verdad?, complementarias o medidas para que estas personas, pues, puedan seguir en libertad, pero a la vez estar dando cuenta de su, pues, situación, ¿verdad?, ante las autoridades judiciales, ¿verdad? Creo que eso es lo mejor. No, 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 no Gracias por ver el video.